Tras la gran victoria del Alba en casa del líder, el conjunto de Alves ha vuelto a los entrenamientos. Los blancos ya tienen la vista puesta en el próximo rival, el Ibiza, un equipo que se encuentra colista en la clasificación y que buscará tres puntos en un momento complicado. Antes de la sesión matinal ha comparecido ante los medios un jugador que poco a poco está ganándose la confianza de Rubén Alves y está sumando minutos en el Albacete Balompié. La temporada pasada tuve una temporada muy difícil y ahora estoy aprovechando y disfrutando de los minutos que tengo porque lo estoy haciendo sin dolor de espalda, sin lesión, sin nada. Entonces es verdad que me gustaría tener más minutos pero creo que es una cuestión de trabajo y creo que cada vez que salgo a jugar tengo que hacer lo mejor para ayudar al equipo y para demostrar que soy un jugador fiable para el míster. Hemos visto que cada partido puede ser difícil, da igual la clasificación del rival, entonces vamos a tomar este partido como todos los partidos, es decir, muy concentrado, con una preparación muy buena y bueno, sin pensar que estamos arriba porque sabemos lo que cuesta para ganar un partido y creo que tenemos los objetivos claros y al final hay que darle fuerte y demostrar la energía que podemos demostrar y lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.